Si los amigos podemos enumerarlos en la palma de la mano con las canciones, también podrás lograr esa meta. Pongamos a prueba a las celebridades, artistas y músicos del país a escoger 5 canciones que les dejen buenos recuerdos. Junto a Luis Taylor realizamos el Playlist de Tu Vida. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del Playlist de Tu Vida en esta segunda temporada. En primer capítulo estuvimos con el Cipiri, donde lo pasamos increíble, conocimos a un ser humano fantástico y un tremendo músico chileno. Hoy tenemos una invitada, pero antes queremos saludar a toda la gente que nos está viendo por TEC TV, que nos está escuchando por 107.3 LP Radio. Y a todos los que nos ven también por www.desveladoradio.cl. Salamos a la gente que está trabajando, a los universitarios, a los que están ahí en el área de la salud, a los de primera línea, sí, a todos ellos un fuerte aplauso por la tremenda energía. Y en este segundo capítulo te vamos a sorprender, porque el artista que viene a continuación es... Eso es, el Playlist de Tu Vida. Hoy tenemos una gran amiga, gran invitada. Ella es estrella en redes sociales con más de 500.000 seguidores, también es modelo, influencer, influyente. Tengo que contarles también que es francesa por parte de mamá, criada en París. Y también es portuguesa por parte de papá. Pero, pero, eso no es todo. Ella es criada, ella es criada en Canaria, España. Es así, chavales. Y está ahora con nosotros en el segundo capítulo del Playlist de Tu Vida, principalmente en Chile. Damos la bienvenida a nuestra gran amiga, Jessica Pires. Oh my God, qué presentación. Me encanta. Oli, oli. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, no, vamos a ser sinceros. Me fue como la mierda, como te dije. Pero, pero estamos bien. Que la energía es lo que cuenta y siempre hay que estar positivos. ¿Y tú, Kira? ¿Cómo te ha ido? Bien, yo bien. Gracias a Dios. Todo bien, todo tranquilo. Estoy alegre. Feliz, feliz de poder estar grabando contigo acá. Que hayas participado en este Playlist de Tu Vida. Contarte que estuvimos en una primera temporada con diferentes artistas también. Y nos ha costado mucho. Hemos contado con mucho también apoyo de las personas. Y esto, gracias a Dios, prosperó. Es por ello que estamos saliendo por el canal 55 de Telefónica del Sur. Y estamos saliendo también por la 7.3 Radio FM también de la región de la Ococanía. Y por el streaming de desveladorradio.cl. Quiero saber un poco de ti. ¿Cómo te ha tratado la pandemia, Jessica Pires? Estoy acostumbrada a situaciones complicadas, así que dentro de lo malo estamos bien, la familia está bien y todo está bien. Así que entreteniéndome como pueda y con tu ayuda a divertirme en mis ratitos libres. ¡Qué buena, qué buena! Eso es lo importante. Siempre con ayuda uno puede seguir creciendo. Y si nos podemos ayudar mucho con este, pero mejor. Perfecto. Oye, cuéntame un poco. ¿Cómo inició toda tu carrera en la TV? Toda tu carrera en redes sociales. Toda esta energía que transmiten a través de tus fotos también. A través de tu energía, de tus videos, de todo. Toda esa onda. Cuéntame un poco. ¿Cómo inició? Bueno, pues la energía viene de fábrica. Después el mundo... Tendrías que conocer a mi madre. Creo que está peor que yo. Y después el tema del mundo de la tele fue por suerte. Un día aburrida en el trabajo. Trabajaba de recepcionista en un centro de partidos de alto rendimiento. Aburrida con una compañía de trabajo. Empecé a buscar en internet. Postulé para un reality. ¡Tachán! Y estoy suficientemente echalada de la cabeza para que me llamen. Y ahí empezó todo. Muchas dificultades al inicio de tu carrera en este caso. ¿A qué más o menos? ¿Qué edades empezaste? Pues hace dos años. ¿Hace dos añitos nomás? Siete. ¿Cómo te hiciste conocida en pocas palabras? ¿Cómo te hiciste conocida tú? ¿Cuál fue tu... Como dijiste, chucha, me están conociendo, me están siguiendo en redes sociales? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo partió todo? Porque igual te desentrótico. Por mi inicio en el reality resistiré, emitido en Mega y MTV. Ahí empezó todo. Oye, pero ¿cómo llegaste ahí? O sea, mandaste, postulaste como cualquier persona. Sí, como una más. Como te digo, estaba aburrida en el trabajo, postulé, al rato me llaman. Y yo, what the fuck? ¿Esto es real? Y pues sí. Hice el casting por Skype. Y después me llamó el productor ejecutivo. Chavala, entras. Y yo, ok. Pues ya. Y ahí supuse que mi vida iba a cambiar, lo típico, ¿no? Entras en reality, te hablas brilladamente conocida, tienes seguidores y trabajas de personaje público. Así de fácil, en mi caso. Y si tuviéramos que, en este caso, hablar de las dos vías de Jessica Pires. La vía anterior a lo famosa, ¿cachai? A estar en las pantallas. ¿Cómo era tu vía antes de eso? De la fama. Era igual que ahora, lo que pasa es que me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y ahora no. Pero era igual, soy la misma persona. Soy igual de sociable, igual de simpática, igual de carácter de mierda si me tocan los cojones. Igual, igual era en todo. No he cambiado nada. De hecho, la gente que me conoce previamente al reality, agradece mucho que siga siendo las mismas personas. Incluso la gente típica que me va conociendo por ahí también agradece que, a pesar de ser una persona medianamente conocida, pues siga siendo tan humilde y tan normal, a pesar de ser conocida. He visto tu historia, he visto tu historia, comparte siempre con tu familia, estás siempre riendo, siempre disfrutando ahí. Y he visto también una gran energía y compatibilidad con tu vieja. ¿Qué tan importantes son tus viejos, tu vieja para ti? Ay, no, empiezas hablando de mi familia, por favor, que estaba de buen humor. No, me toca la fibra sensible porque mi mamá es todo para mí, todo, todo. No te quiero dar petita, no te quiero dar petita ni nada. Solamente que como la conversa estaba en dirección a la familia, al cariño y todo. Yo estoy lejos de mi familia también y créeme que es importante también, son súper importantes los papás cuando te entregan apoyo. Y los momentos, sobre todo, acuáticos, porque a veces uno los valora cuando está en problema. No sé, si me entiendes. No, no, lo que pasa es que yo con mi mamá, mi mamá ha tenido una vida especial y es una mami especial. Entonces, hemos sido como una piña. Mi hermano, mi mamá y yo, yo tengo otra hermana por parte de papá, pero nosotros nos criamos los tres. Entonces, considero yo, cada cual dirá lo mismo de su madre, que es lo más importante de su vida, bla, bla, bla. Pero yo considero que tenemos un vínculo diferente y un trato diferente y es como si de verdad fuera mi mejor amiga, mi madre, mi vida, mi todo. Entonces, no sé, siento como que es realmente como mi mitad, ni media naranja, ni polla en mi madre. Y yo, el amor de mi vida es mi mamá. Entonces, me cuesta muchísimo estar lejos de ella porque los mayores cagazos que he metido en mi vida, ella lo sabe porque es una de las únicas personas que, aparte también de mi mejor amiga, pero incluso con mi mamá el vínculo es más fuerte cuando realmente he metido la fucking pata y la he cagado, tengo que contársela a mi madre porque es la única persona que consigue relajarme, llevarme por el buen camino. A pesar de que mi mamá se ha metido los mayores cagazos de su vida y, de hecho, gracias a eso también soy la persona que soy, entonces, es todo, así, en resumida. En resumida, en muy resumidas cuentas, es todo para ti, tu mamá, tu vieja. ¿Cómo se llama tu vieja? Vamos a mandarle un saludo acá con toda la gente que está viendo en este caso, para que la conozca un poco. ¿Cómo se llama tu vieja? Para que le mandemos un saludo fraternal. Ya, es un secreto. Ella en realidad, RealReal, su nombre es Sabine, pero ella se hace llamar Sabrina porque no le gusta Sabine. Entonces, cuando llegó a España, ella dijo que a partir de ahora se iba a llamar Sabrina. Cambio de país, cambio de vida. Así que, mándale un saludo. Llamándola a Sabrina, por favor, si no quieres ganarte su odio. No, por favor. Sabrina, te mando un saludo. Acá estamos con tu hija, pasándola increíble. No quiero que me tires de acá del pelo, por favor. Sabrina, te mandamos un abrazo gigante. Y aparte, agradecemos también la tremenda energía que le entregaste a Jessica, pero, por Dios, tremendo. Oye... No, por dos, por tres. Jessica, cuéntame, ¿algún momento, Chris, que hayas vivido en tu vida? ¿Algún momento mal o negativo que hayas vivido en tu vida? Puede ser hace mucho tiempo, puede ser hace poco tiempo. ¿Algún momento, Chris? Ahora. La pandemia fue lo peor que me ha pasado en la vida. Yo digo que a todos, ¿no? Sí, pero real, como que he pasado por tantas cosas. O sea, es extraño porque fue un año como sentimos que ha pasado como muy rápido. Y así es, o sea, ya estamos en Navidad, joder. Y el otro día estaba empezando la pandemia casi poco después de la Navidad. Y a la vez fue súper, es súper largo, me fue súper complejo. He vivido un montón de cosas. Entonces, para mí, ese fue el peor momento. Wow, además, a todos nos ha afectado, a todos nos ha afectado la pandemia. Y creo que también te ha afectado en la parte laboral. Venía saliendo un reality también, quizás con muchos eventos. No encontramos un evento en el verano acá en Talca. Y me imagino que todo eso se frenó tal cual como se frenó también mi trabajo. Yo también soy productor de eventos, animador de discoteca. Entonces, te ha afectado mucho también en la parte laboral no tener los eventos. Pero también sé que estás trabajando como embajadora de diferentes marcas. Sí, así es, ¿no? Pues como todo el mundo, incluso previo a la pandemia, por el estallido social ya iban bajando muchos eventos y se iban frenando muchos proyectos, muchas cosas. Pero tengo esa suerte, como dice, de ser embajadora de alguna que otra marca. Entonces, he podido tirar bien. Buenísima, buena. ¿Alguna marca que quieras mandarnos un saludo en especial ahora que te apoya siempre? Aprovechando. Bank Energy, un saludo. Bank Energy. Para que Bank Energy, quizás en un tiempo más, pueda ser también nuestro auspiciador también y estar con nosotros acá. Así es, ojalá. Ojalá. Oye, has visitado demasiados lugares, has estado en diferentes países también. ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha gustado? ¿Cuál ha sido el país que más te ha gustado? Aparte de nuestro país, porque estoy seguro que te ha gustado nuestro país. Es obvio, ¿no? Por supuesto, por eso sigo aquí, aparte de porque la pandemia no me deja irme. O sea, querí irte. No, quiero ir a visitar, sí, quiero ir a visitar a mi familia, pero pienso regresar. O sea, siempre voy a estar en Chile para la gente que no me quiera se joden porque me voy a quedar aquí. No, amo Chile y amo en realidad todos los países que he conocido. Soy una persona que le encanta conocer lugares nuevos, conocer culturas nuevas, gente nueva, aprender, descubrir. Entonces, considero que en todos los países en los que he visitado, en toda la ciudad, en todos los lugares, todos tienen su lado encantador. Y me han encantado, he estado en Tailandia, que es maravilloso, Colombia, pues obviamente España, Francia, Portugal, Chile. Todos son hermosos y los que me quedan por conocer, por favor, todos tienen sus maravillas. Así que, qué maravilla. ¿Algún lugar que te falte por conocer? ¿Algún lugar que estés esperando conocer pronto? Quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a México, quiero ir a Vietnam, quiero ir a tantos lugares. Qué bueno que me contaste esto, Jessica, porque acá te tenemos dos boletos para que te... ¡Un pleto! No, amiga, puta, ojalá hubiéramos tenido un par de boletos para poder regalártelo y para poder quizás cumplir tu decisión. No juegues con mis entretos, por favor, de esta manera. Ya, perdóname, perdóname, perdóname. Pero para tratar de alegrarnos un poco en esta tremenda entrevista, tremenda entrevista llena de energía junto a nuestra amiga Jessica Pérez, saludando a toda la gente que nos está observando también. Te cuento que en un reto me va a seguir una sección de preguntas rápidas y respuestas muy... Así que, atenta con eso. Pero, quiero preguntarte también, sé que me escuchas, ¿cómo te ha tratado nuestro país? ¿Cómo te ha tratado Chile este último tiempo? Llegaste acá y te tocó también vivir el estallido social, te tocó vivir también la pandemia, varias cosas aparte del proceso del reality. Cuéntame un poco de Chile, de cómo te ha tratado nuestro país. La gente de Chile es muy, como dicen ustedes, amorosa. Yo no he tenido ningún problema, todo lo contrario. De hecho, me he ido de marcha para el estallido social. La gente me veía en las marchas, se sacaba fotos conmigo, lo típico. No sé, a mí la gente, genial, ningún problema con ninguno. Siempre están los típicos haters por Instagram, que te hacen comentarios, lo típico, ¿no? Juzgan lo que ven televisión o lo que se dice por ahí. Pero, face to face, en la calle, la gente siempre es súper amorosa. De hecho, hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera se atreve a acercarse y después te escribe por DM en Instagram. Oye, te vi por ahí, pero no me atreví a acercarme. Porque a lo mejor están acostumbrados a los típicos rostros que a lo mejor son más distantes o más agrios. Yo no, yo hasta me voy aquí a la feria a comprar la comida, si me encuentro ahí con todo el mundo, saludo. Es increíble, es increíble, pero cierto es lo que decís tú, porque, bueno, mi experiencia, cachai, de conocer a ti. También fuiste como súper simpática, buena onda en este caso. Y muy poco personaje o rostro también televisivo, ya puede ser chicos reales y hasta colegas tuyos también, que han tenido como esa actitud de estar como a la defensiva, de estar como con la mala onda, de no sacarse una foto, quizás, de no compartir quizás un momento con el público. Público que los hace crecer también al artista, yo creo que un artista se debe al público. Obvio. O sea, es que es completamente gracias al público, en su totalidad. O sea, si trabajas en televisión, todo se debe al público. Yo te digo, sinceramente siempre, bueno, yo lo dije en mi entrevista en el reality antes de ingresar, mi sueño era ese, entrar en un reality o en televisión, lucirme, ser yo, y que la gente juzgara mi personaje. Yo en mi vida, posterior al, anterior al reality, ya era así. Yo soy una persona muy energética, que va de frente, que dicen cosas a lo mejor no siempre agradables, lo que pienso, muy explosiva. Entonces, siempre he tenido esa gente que a lo mejor no le gustó tanto, me critica, y otra gente que me ama por la misma razón. Entonces, yo ya iba mentalizada con que iba a hacer eso por 500.000 seguidores más. Pero, súper mentalizada. Así que yo estoy súper agradecida con el público de Chile. Te digo, no he tenido ningún problema. La mayor gente que me sigue, de hecho, en mis redes sociales, son chilenos. Y nada que decir. Súper bien. Un beso para ellos. Los amo a todos. ¿Saben mis calenturas? Y se nota también, se nota también, uno, basta con ver tus redes sociales, como para darse cuenta de que la gente también te tiene mucho cariño. Y aparte que tú también siempre estás subiendo full contenido. Entonces, nada, energía a mil cuando ven tu Instagram, yo creo. Y eso también empatiza mucho con eso y lo comparten mucho ellos. También si ven un video de una chica, vamos arriba, démosle con todo. Se van a motivar y van a seguir también tratando de darte apoyo. Obviamente hay gente que, por mucha energía que uno tenga, te va a tratar de, no sé, le va a caer mal, como tú dijiste. Pero bueno, como cuando Dios llegó al planeta, no le cayó bien a todos. Obviamente. No le podemos caer bien a todo el mundo. Y al final, también esa es la gracia, ¿no? Que algunas personas te quieran, otras te odian por la misma razón, X. No sería aburrido, ¿no? Sí, igual sí. A todas maneras, a mí me gusta discutir, me gusta debatir, entonces, ni tan mal. Me parece bien. Oye, ya que te hablé un poco de que estás en nuestro país, ya hay dos años, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevas? Un año y medio. Un año y medio. Porque yo estuve en el reality, salí del reality, me fui un mes, un mes, un mes y medio para España. Y después fue que me llamaron para eventos y demás, entonces me regresé y de aquí me quedé. Y desde entonces llevo eso, un año y medio aquí. Ya, pero en total, en total, el tiempo que he estado en Chile, en total, si es que estuviste antes, estuviste ahora, ¿cuánto tiempo llevas en el final? Dos años. En total. Y cómo fue para ti en este caso, no sé, ver una realidad totalmente distinta a lo que se veía de Chile, un país súper desarrollado en Latinoamérica, quizás, pero dentro de su micro entorno acá, vemos muchos problemas del pueblo, desestabilidad social en este caso. ¿Cómo viste tú el proceso de estallido social? Las protestas, las marchas, la violencia que hubo también, por parte del Estado y por parte de la gente, por parte del pueblo. Ya, con eso a mí siempre me dicen que tenga mucho filtro y que tenga mucho cuidado en lo que diga y en cómo exprese lo que pienso. Pero voy a hablar sin filtro esta vez, me voy a mojar el fotito y me da igual las críticas para todo. No estoy de acuerdo en todos los destrozos innecesarios que se hacen, a lo mejor en muchos negocios, a mucha gente que se le hacen maldades innecesarias, pero que se revele y que luche por sus cosas, obviamente, sí, estoy a favor. Yo iba a las marchas, si vuelven las marchas después de la pandemia, volveré a ir a las marchas. Qué buena, qué buena. Y qué bueno también que llevais igual dos años de tu vida acá en nuestro país y que te hayas tocado tan a fondo, en este caso, los problemas sociales que presentan nuestro país. Que realmente son muy injustos y estoy completamente de acuerdo contigo, comparto mucho lo que dicen. No me gusta la violencia de ningún lado, ok, pero apoyo totalmente al pueblo, la demanda del pueblo, ok. Lo que sí, no apoyo es la violencia, porque la violencia no llega a ningún lado y está mal ese concepto de que si nos demuestran violencia es que nos demuestran más violencia y así, no encuentro mal. Pero bueno, son opiniones diferentes y encuentro muy respetable de que seas tan directa. Créeme que estamos en un programa, en nuestro segundo capítulo, en Desvelado Radio, que se puede decir de todo, ¿no? Se puede decir de todo, así que... Genial. Vacanto Sinceridad. Vacanto Sinceridad. Estuviste en el reality, estuviste en la televisión chilena, ¿qué tal cómo se comportó la industria de la televisión chilena? ¿Tuviste algún atado? La soberbia, el tema del egocentrismo que se genera también. ¿Cómo lo viviste tú? Porque más que tuviste que haber tenido un problema con algún pelmazo que se pasó ahí de listo, ¿no? Ah, alguno que otro. Sí, alguno que otro. Mira, y como te digo yo, mi vida siempre ha sido un show. Antes o después del reality, siempre he sido una persona que le encanta el show, el drama. Yo siempre soy una persona súper intensa, súper de piel, sentimental. Si te tengo que decir una cosa, si te tengo que expresar una cosa, voy a ir full con todo para hacértelo comprender, entender. Entonces, ya mi vida era un show. Cuando entré en el reality, era el mismo show, pero visto en televisión. Así que para mí, respecto a eso, fue súper normal, súper simple. Lo que sí me impactó es cómo cambian muchos personajes en televisión. Al principio no lo entendía porque yo pensé que en un reality cogían a X personas, los encerraban y ya, que convivieran. Y en realidad, visto desde dentro, son muy pocos los que son tal cual fuera como dentro. Hay mucha gente que hace personajes, hay mucha gente que piensa, que deja como que un poco de ser como humano y empieza siendo un personaje y solamente piensa en ello. Se vuelven egoístas, te pisotean. Es como mucha competencia dentro de un reality. Pero no competencia en juegos, sino competencia en vida, en trabajo realmente. Y son capaces de pasarte por encima, para ellos estar en la cima, les da igual que te pisoteen. Y luego en redes sociales, hola chicos, ¿cómo están la mañana de hoy? No, no, nada que ver. Sí, te comprendo totalmente y créeme que me ha tocado trabajar con ellos porque me ha tocado cerrar eventos, me ha tocado contratar a chicos reality, a actores, cantantes, cosas por el estilo. Y a veces pasa lo que tú me decís, de que tienen el ego muy encima, le enciendan una cámara, un flash y cambian totalmente su forma de ser, su forma de actuar. Son un poco cínicos, entre comillas. Pero ya que estuviste con tanta personalidad y que me dijiste que te vayas a mojar el poquito y estar sin pelo en la lengua. A ver. ¿Hay algún personaje que podáis decirnos que era así? Que es totalmente diferente a lo que demuestra ser en pantalla, a lo que es como persona, como humano. La mayoría. De seguro no se puede. Eso ya está difícil, pero la mayoría, o sea, los personajes que más show muestran inteligentes. Uno, uno, queremos uno. Uno, queremos un nombre, un nombre. A ver, va a sonar remover y todo, pero Ignacia Nicholson, por ejemplo. Te voy a destacar dos personas que para mí eran reales, que eran tal cual los conocí dentro y eran fuera. ¿Puedo adivinar uno? Sí, a ver. ¿El Uhu? ¿Yuhu? ¿Yuhu? Ah, bueno, entonces te voy a nombrar tres. Ese personaje... Oye, yuhu, yuhu, agradeceme, weón, agradeceme, por favor. Te metí ahí en los tres seleccionados de la Izzy, weón. Mi perrísima. Mira, ni siquiera contaba con él porque estuvo poco tiempo en el reality, pero es verdad que esa perrita mía es igual de enferma mental dentro que fuera, es tal cual. Pero tenía, realmente tenía pensado a otros dos personajes. Fede Farrell, que es mi bebé gigante. La quinta pantalita. Sí. Ya. Él es tal cual lo dieron en televisión cuando al principio tú lo puedes ver porque uno lo vive totalmente diferente dentro que fuera. Yo soy consumidora de reality y he visto varios reality y estar dentro es completamente diferente pero al 99,99%. Fede Farrell es tal cual. Y Fritanga. Fritanga es otro personaje que, puta madre, uno piensa, ya tío, déjale fingir, colega, estás haciendo el papelón de tu vida. No, es igual, dentro que fuera. Créeme, créeme que tuve la oportunidad de compartir con ambos y siempre se notó esa humildad, ese respeto. Sobre todo es Fede también una persona súper educada, súper transparente. Cantante también, ¿o no? Porque tiene música también. Fede también canta, está ahí introducido en el tema de la música. Y completamente de acuerdo a lo que dice, Fritanga, también lo conocí. Dejó la cara en la discoteca donde estuvimos, dejó la cara. Pero... Venga la cara tirada. Dejó todo tirado, pero está bien, ¿no? Se demostró tal cual como es. Y por eso también se ha ganado mucho el cariño de las personas. Así que bacán que me hayan destacado a Fede y a Fritanga porque tuve la oportunidad de conocerlos y son tal cual como me mencionas tú. Bien ahí. Todavía tenés contacto con ellos, ¿no? Sí. Con la gran mayoría sigo teniendo contacto. De hecho, tenemos, siempre lo digo porque me hace mucho esa pregunta. Tenemos, bueno, yo tengo dos grupos de WhatsApp. Uno con la mayoría de los participantes. Obviamente no está Aida Nisak. Y luego tengo... Ya me he hecho el santo. No, tampoco. Y después tengo otro grupo de WhatsApp con las fantásticas. Ya hay. Las fantásticas. Mis amigas de reality. Así es. Que también un mensaje para Aida Nisak que decía que no nos íbamos a hablar fuera. Nos seguimos hablando, querido. De hecho, estamos planeando una reunión para la semana que viene. Queda dicho. ¡Guau, guau! Se viene tremenda reunión entonces. Súper motivada la reunión. No. Eso. Oye, ya que estamos hablando de lo reality, estamos hablando de la TV. Uno ve televisión y piensa que todo está preparado. Mucha gente hoy en día se encuentra con la opinión de que no, no veo televisión porque está todo preparado. Y también nosotros estamos cambiando la forma de comunicarnos con las personas a través de estas nuevas plataformas digitales y de forma online para que puedan caer todos, entre comillas, ¿ok? Pero, ¿qué se puede contar? Freak del reality es tan, como dice, es preparado. Hay cosas que las preparan sí o sí como relaciones, problemas que hay ahí dentro. Pero, cuando llega la ex y una persona, en este caso, cuando llega la expareja, ¿todo es así tal cual o todo es un juego, en este caso? ¿Todos saben que van a jugar un rato? ¿Tienen que darse un par de besos en algún momento para generar quizás controversia? Cuéntame un poco de ello. Esa es mi teoría porque tampoco tengo la certeza en 100%. Pero, según el jugo que dé el reality, si los personajes son suficientemente llamativos y crean los problemas suficientes, las relaciones amorosas suficientes, va a ser real. Después, te digo, están las personas reales. Por ejemplo, a mí jamás me han pedido que hiciera absolutamente nada. Pero sí tengo entendido que algunos compañeros sí le pedían que hicieran cosas, sí le pedían que se metieran en relaciones amorosas con gente, sí le pedían que peleara con otras personas. Así que sí hay cosas pautadas. Pero, obviamente, para que un reality salga bien también tiene que haber gente inocente. Hola, me presento. Y sí tiene que haber gente real para que sea al final real y no una tele-serie. Pero siempre están los payasos que quieren llamar la atención y quieren fingir porque son más fome que la caca. Y entonces tienen que meterle pimiento a su personalidad para crearse un personaje y llamar la atención dentro de un reality. Sí, a mí me gusta mucho tu personalidad. Te encuentro muy directa, también muy sincera. Siempre lo de la lengua, como le dijiste en su principio. Y te quiero preguntar por una persona que acá en Chile, que también era chica reality modelo, también causó un grado de odio. Pero también a la vez como, pucha, yo comparto la opinión de ella. Te hablo de la ex novia de Toni, Espina, Oriana Marzoli. ¿Qué te parece? Ah, ya. ¿Qué pasó con ella? ¿Ah? ¿Qué te parece ella como su personalidad? Ya que tú tenías una personalidad también muy frontal. ¿Cómo compraste que era ella como personaje televisivo? A mí me gusta su parte explosiva, la pesada, los peleones, toda esa cosa me parece maravilloso. Después lo que no comparto es que ella a lo mejor entra en un juego más despectivo, falta respeto. Y ella es la que busca a la gente siempre para hacerle daño. A mí se me asemeja más con Aida, por ejemplo, que tenía como ese punto de maldad que ya... Ay, la señora media mística. Sí, esa. Pues yo creo que a lo mejor Oriana cuando empezó en ese mundo se veía más natural y se veía más transparente, más real y más ella. Al final, como yo, que a mí no todos me quieren, como la mayoría de los personajes que no todos te quieren, pero al final es por lo que eres. Yo creo que ahora ella ya se ha metido en un personaje un poco más creado para potenciar ese odio y ese feedback con el público. Creo que está un poquito eso, maqueteado. Y ya no es tan real como era al principio. Perfecto. Creo. ¿Qué te parece de las cirugías también que se ha hecho Oriana Marsoli y todo eso? Ay, me parece genial. ¿Te parece genial? Ah, no, antes tenía cara de mierda y ahora está estupenda. Está genial. O sea, yo pienso que está estupenda. Las cirugías que te tengas que hacer para sentirte tu mejor, estoy a favor, genial. Pero después no tengas la cara de estar criticando a otras personas que se hagan cosas. Porque es que te recuerdo que tú por fea es que te hiciste cirugía. Entonces no te metas con la gente fea. Claro, bien dicho ahí. Bien dicho. Se lo vamos. Incluso después cuando terminemos esto yo lo voy a comentar ahí en sus fotos. Lo voy a decir. Oye, no cuestiones. No te capiré. Sí, sí. Yo voy a etiquetar ahí. No, no broma. Bueno, oye, cuéntanos también más que nada que nos reveles verdades también del reality ya que nosotros no pudimos traer ya que tengo el honor de compartir contigo. Queremos saber si es verdad o no es que había relaciones sexuales en el reality o no. O eran como a la manta. Ay, chasco. Sí. O sea, mira, llega un punto. Mira, yo te voy a contar todo lo que yo he pasado y todo lo que yo he vivido que para mí es real. Porque yo he pasado por eso. Yo después no sé si estoy segura que sí. Que, a ver, no todos lucían tan asquerosos como yo. Y teníamos las mismas condiciones de higiene. Entonces, obviamente, estoy segura de que fuera de cámara algunos tenían bajo contrato acordado una duchita a la semana, una cepilladita de dientes a la semana. O yo qué mierda sé. O comer detrás de cámara. Mucha gente me lo pregunta. Es una de las primeras cosas que me preguntan. Y estoy segura. Eso también se supone que es información confidencial. Pero, a ver, pongo, vamos, mi brazo a torcer de que es así. Que se pasaba mal, se pasaba mal. Mira, estábamos en este ambiente tan caca que llega un punto que olemos todo a... Y ni siquiera olíamos ya. Porque es como estábamos acostumbrados. Yo me di cuenta. Yo me di cuenta que olíamos a... Cuando salí del reality, yo me acuerdo que expulsaron a mi equipo un día antes de la final. Y estuve en el hotel, en el mismo hotel con Keila y con el sargento ese. Entonces, nos bañamos. Nos tuvimos que bañar como cinco veces para poder quitarnos todas las capas de cuerda acumulada. Y el día siguiente llegó Isaac, el lobito. Ya sí. Con su pinta de reciclito. Un olor a putrefacto. Y yo en el reality lo tenía todo el rato al lado y nunca había olido nada. De hecho, habían algunos compañeros que sí olían de lejos. Entonces, yo pensaba, ¿no? Entonces nosotros ya de no estar comiendo ni condimentos raros ni nada, a lo mejor ya ni sudamos peste, ¿no? No, no. Si sudamos peste. Si atestamos. Porque cuando llegó Isaac con su buzo que llevaba como dos meses y medio sin sacárselo. Oh my god. Lo que salvaba era el olor a fogata. Pero olíamos como vagabundo. Vagabundo. Era horrible. Pasamos. Mira. Nosotros nos bañábamos. O sea, yo por lo menos por mi parte al principio, antes de ganar lo típico. Champú, ce, jabón y todo eso. Estuvimos varias semanas sin podernos asear bien. Y yo por mi parte me hacía con agua normal, que cogíamos, que pedaleábamos y tal. Y habían plantas de lavanda. Plantas de lavanda. Me tenía que arrancar una planta de lavanda para pasearme, imagínate. Y después, cero desodorante ni hostias. Así. Ra. Entonces era. Y para el pelo, yo me acuerdo que llevaba encima un montón de extensiones. Se me hicieron rastas. Era horrible para lavarme el pelo. Fatal. La higiene de la boca. A varios compañeros se le cayeron dientes, carillas. O sea, era real. ¿Quién va a un rally a fingir que se le cae un fucking diente? Era real. Nos desmayábamos por la falta de comida antes de las competiciones. Secretos que ustedes no saben es que antes de competición nos daban una barrita energética para que no nos desplomáramos durante la competencia y poder tener energía. Eso es un secreto. ¿Te pasó hambre? ¿Te pasó hambre? ¿Te pasó hambre sí o sí? ¡Madre! Yo lloraba de hambre. Yo lloraba. Me imagino, me imagino. ¿Cómo viste ese episodio donde el fritanga se robó una gallina y la mató, weón? Mira, soy súper, o sea, yo muy amante de los animales toda mi vida. He querido ser veterinaria, de verdad que amo a los animales con mi vida. Pero yo al principio, no, nos vamos a matar gallinas y toda la mierda esa. Pero después, tío, tenía un hambre que... ¡No la mates! ¡Vábilate! Un hambre que ya me daba casi igual. Me imagino que sí, imagino que sí. Todos cagados de hambre. Pero yo creo que entonces la... No, no, imposible conocer a alguien o tratar de enamorar a alguien en ese estado de suciedad tremenda que había. Esa no era la... Así que agradecemos que nos estés revelando esas cosas, amiga Jessica Pires. En serio, agradecemos mucho porque hay mucha gente que nos está viendo en este caso por las plataformas online. Como le dije, mencionando también y destacando que estamos saliendo por Tech TV, Canal 55. Estamos saliendo también por la 107.3 también. LP Radio. Y estamos también por nuestro streaming en www.despeladoradio.cl En una entrevista en nuestro segundo capítulo con Jessica Pires. ¡Mucha energía, Jessica Pires! ¡Sí! Amiga, tú entrenás. Te veo entrenando ahí en tus redes sociales. ¿Cuántos deportes haces semanalmente en este caso o diariamente? ¿Algún deporte en especial que te guste o algo por el estilo? ¿O solamente te evito haciendo trekking, de vez en cuando, caminando? No. Tremenda energía que estoy fanatizado con tu energía, con tu tremenda buena onda, con tu simpatía, realmente. Conozcan a la Jessica, por favor, síganla en su redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir, Jessica? ¿Alice? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Qué pasó que me preguntan? ¿Cómo te pueden buscar ahí? Ah, Pires. Pires, Jessica 91. Jessica con J y doble S, por favor, no se equivoquen. No, no se equivoquen, por favor, síganla de inmediato y también sigan el playlist de tu vida, porque estamos en el segundo capítulo. Y es por ello que ha llegado el momento de la sección más entretenida del mundo. No, no es más entretenida del mundo, pero la sección directa. La sección se llama Conociendo al artista. Jessica Pires, tengo un par de preguntas a ti, tiene que ser respuesta rápida, Jessita. Ya, ya. Respuesta rápida, certera, o si querés tomarte un poco más, dale, no hay problema. A ver, despacio, que soy rubia y necesito mi tiempo, pero ahí ya llevamos. Mira, por tu energía y buena onda, vamos a hacer una excepción tremenda. Te puedes tomar el tiempo que quieres para responder. A ver. ¿Qué es lo que más extrañas de mami? Ay, todo, sus abrazos. ¿Y la comida? ¿Sabes qué? Mi mamá no es buena para cocinar y es como yo, es buena para comer. Ya, ok, comida favorita entonces. Pasta, McDonald's, no, pasta. McDonald's, pasta, McDonald's, pasta. Pasta, pasta, pasta. ¿Seguro? McDonald's, McDonald's. No, no, es que pasta porque el McDonald's, si como una semana seguida. McDonald's, me canso, pero pasta puedo comer una semana, un mes, todos los días y no me canso. Sonre que la pasta ya, perfecto. ¿Estilo de música que no pasas? Que no, ay, la música esta que grita. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Está hablando de eso? Metal, rock. ¿Ah? No, no, no. Metal, rock. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo dijiste? Tararea, 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 tararea. ¿Tarareo? Gritan, tío, la música. Pasan gritando. Que son metidos emo ellos. Guau, el audiovisual acá en medio emo. A ver, por favor. Tío, tío, mira, te voy a decir un cantante. No me acuerdo de su nombre, pero él se sacó un ojo para poder penetrarse. O a su novia, no me acuerdo de su nombre. O sea, creo que le sacó un ojo. No, no, el tipo se sacó un ojo y se quitó costilla para poder hacer las relaciones alone. Marilyn Manson. ¡Ese! ¿Qué música canta? Director, gracias. Si hubiera montado un pasapalabra, cagamos. No, por eso no voy. Por eso no voy, porque a mí está culo en ese sentido. A ver, pero ¿qué música es? Eso es como... Es metal. Black metal. No, heavy metal, sí. El heavy metal. No lo pasas, ya. El estilo de música no pasas, el heavy metal. ¿Color favorito, Jessica? ¡Rojo! Me gusta mucho el rojo. Y después la verdad es la porquesa, pero el rojo. Rojo, pasión, rojo intenso, intenso como yo. Así. Rojo, ey, qué bien. ¿Fuiste a prueba o rechazo? A prueba todo el rato, no me ofendas, por favor. No se puede escuchar. ¿Te gusta cocinar, sí o no? Sí, pero más me gusta comer. Yo creo que es en 50, 50 de una pareja. Tú cocinas. Ya, pero ¿a quién no le gusta comer? A todos yo creo que no le gusta. Ah, bueno. Entonces sí, cocino. Y de hecho, bueno, siempre he cocinado porque mi mamá, como te digo, no cocina. Entonces me tocaba cocinar para mí y para mi hermano. Pero ahora en cuarentena he aprendido recetas nuevas, chilenas y genial. Ahora sé hacer arroz que antes no sabía, no servían por favor, pero he aprendido cosas nuevas. He desarrollado... Arroz con huevo frito creo que aprendiste el plato exclusivo tuyo y eso sí cambió. Oye, no me insulté el arroz frito, ya lo sabía hacer. Oye, ¿estado sentimental? Pareja. ¿Eso es la pregunta? Sí. ¿Estado sentimental? ¿Coloreando? Sí. ¿Enamorada? Sí. Sí, ok. Ya que no se puede apreciar por la cámara, ¿colors de ojos, Jessica Pires? Son como verdosos, así como miel. ¿Cuál sería la mejor frase para... Esa con miel, tirando a verde según la luz. Un invitado que tuvimos también dijo que tenía como diferentes colores de... En el día, en la mañana cuando despertaba tenía un color, un tono de color. Después de la tarde tenía otro tono de color. Como que me salió bien místico ese huevo. Estoy en vivo. Ya, perdonad, perdonad. El Edo está ahí en el interior. Todo pasando en el fling de tu día. Todo pasando en el... Disculpa. ¿Qué es mi vida? Estaba en el segundo capítulo. Oye, esto no termina. Tengo otra pregunta. ¿Cómo, en este caso, se puede definir a Jessica Pires? Si tú te pudieras definir en pocas palabras, en un minuto quizás. ¿Cómo escribirías a Jessica Pires viendo, como saliéndote de Jessica Pires y viéndote a ti? Ahí está Jessica Pires. ¿Cómo es? ¿Cómo la escribirías tú? Esa es una pregunta que siempre me ha costado. Yo me considero una persona camaleónica porque yo soy, puedo ser, me adapto a la gente y puedo ser de distintas formas. Por ejemplo, si tú eres una persona más energética, yo voy a ser más energética. Si yo veo que eres a lo mejor una persona un poquito más vergonzosa, a lo mejor me voy a calmar porque no quiero hacerte pasar vergüenza hasta cierto nivel porque siempre me voy a quedar siendo yo. Pero, por ejemplo, cuando tuve que hacer mi presentación para postular al reality, le tuve que preguntar a mi compañera de trabajo que me definiera ella. Porque considero que las personas con las que convives o con las que pasas la mayoría, la mayor parte del tiempo, te pueden a lo mejor ver con otros ojos y definirte mejor. Entonces, no sé, soy una persona, soy de todo un poco. Según la situación, soy una persona loca, soy una persona sentimental, soy una persona muy amorosa, muy empática. También soy muy toca cojones según el momento. No sé, soy de todo un poco, según qué fiebra me toques. Y muy luchadora, no se rinde. Ya, perfecto, me parece. Me gusta la fiesta, me gusta divertirme. ¿Qué más? No sé. Muy buena. Tremenda, tremenda. Ya. O sea, ¿se puede decir que Jessica Pérez es una mina muy apañadora? Sí, ah, sí. Eso sí, en todo lo que tú quieras. A quién matamos y dónde lo enterramos, yo voy. Ya, me parece bien. Esa es la actitud que necesitamos, esa es la actitud que necesitamos. Está súper, súper bien. Oye, ¿cómo lo has pasado hasta el momento, Jessica Pérez, en nuestra pequeña entrevista que tenemos acá? Ay, me encantó. De verdad que yo recuerdo que tú me hablaste hace unos meses atrás para hacer la entrevista y la verdad es que tenía... ¿Ah? Me dijiste que no podía, es que andabía un poquito bajoneada y que no tenía la energía necesaria para entregar, entonces... Así es. Así es. Así es. Porque de verdad que la cuarentena me tocó muy fuerte y estuve... Bueno, la gente que realmente me conoce, mis cercanos, mis amigos de toda la vida, ellos me lo dicen desde que empezó la pandemia, que no me reconocen en mis historias de Instagram, que mi energía no es la misma. Tú, como estabas comentando antes, tú dices que me ves con mucha energía y demás, yo en realidad tengo el doble de energía, lo que pasa que ahora estoy realmente mucho más apagada, marchitada por todo lo que me ha pasado. Me dio muy, muy duro, yo sé que a todos nos dio duro, pero... Yo estando lejos de mi familia y he vivido cosas realmente a lo mejor que ni siquiera... A lo mejor ni siquiera saben, que me han tocado la fibra sensible y lo he pasado realmente mal, hay días que lloraba, días tras día, y yo no soy una persona que es tan... Soy sentimental, soy muy sentimental, pero, por ejemplo, me cuesta llorar. ¿Sabes? Si lloro, no lo voy a hacer delante de la gente, entonces, la gente, si a ti te preguntan por Jessica Pira, a lo mejor te van a decir que sí, soy loca, divertida, pero puedo llegar a ser fría. Fría, fría, a lo mejor en mis comentarios, en mis consejos, o en... puedo llegar a ser... No, ahora en cuarentena todo lo contrario, he sido como... Tío, me he dado asco, así llorando todo el rato, súper sentimental, súper dependiente, como que necesitaba cariño todo el tiempo, necesitaba afecto... Yo no te voy a mentir, pero creo que me refleja un poco lo que decís tú, porque yo también soy como súper sentimental, La diferencia entre tú y yo, que obviamente quizás a mí tampoco me gusta demostrar la pena frente a la gente, soy animador, o sea, no me gusta demostrarle mala onda, ni energías negativas a las personas. Al contrario, prefiero estar mierda por dentro, pero estar con una sonrisa por fuera. Lo que sí, me quedo muy emocional como persona, tú también se notas demasiado que eres como muy sentimental, Y a la diferencia entre tú y yo quizás que yo sí, bobo, yo soy más mamón, lloro más, bobo, lloro más, a veces estoy en la profunda y lloro, y escuático. Y como consejo también, a veces yo creo que nos hace falta, cuando tiene pena uno, quizás llorar, y llorar, y llorar, y llorar, hasta llegar al límite de esa tristeza y de esa pena para poder que se vaya. Sí, oye, ¿sabes qué? En cuarentena he aprendido muchísimas cosas, he conocido otra faceta de mí, me he aprendido a conocer, yo creo que nos ha servido a todos también conocernos un poco más a nosotros y a los con los que compartimos en cuarentena, Pero me he dado cuenta de eso, tío, yo antes pensaba que llorar, no, típico, llorar es para los débiles, no, ahora me he dado cuenta realmente que llorar sirve para algo, te desahogas. O sea, ahora creo que me he desahogado demasiado, pero sí que me he dado cuenta de que sirve y, joder, a lo mejor, ahora voy a llorar un poquito más para desahogarme. No delante de la gente, eso sí, pero sí voy a llorar un poquito más. No, pero sabés que también, obviamente uno tiene como las ganas de no transmitirle mala energía a la gente, ¿cachai?, ni pena ni nada por el estilo, pero también la gente tiene que ver la realidad de las personas, ¿cachai?, si uno quiere llorar a veces, tiene que llorar y que llore nomás, ¿cachai? O sea, soy humano, soy humano, antes de la persona que te entrega energía siempre, ¿me cachai? Sí, no, no, sí, o sea, eso es como, no sé si decirlo, yo creo que es más, es un poco contradictorio porque a mí me gusta, ahora que soy un personaje público, me gusta mostrarme realmente como soy, que si tengo unas gritadas, si tengo X, quiero mostrarme transparente porque yo considero que la gente que me sigue, me sigue por lo que soy, y entonces no quiero ser de esa fachada de lo que quieren ver, ¿sabes? Soy tal cual, si te gusta bien, si no te gusta tan bien, pero por lo menos sé que la gente que me sigue, me sigue por lo que soy. Y es un poco contradictorio por eso, porque yo siempre he intentado como ocultar ese lado como un poco más sensible. Y creo que no está del todo bien, o sea, todavía es una lucha, para mí es muy difícil estar llorando delante de la gente y tal, pero no debería de ser así porque uno tiene que ser transparente y si está mal, pues coño, estás mal, o sea, hay mucha gente que está mal y pues listo. Tampoco es caso de estoy llorando, voy a hacer un en vivo para que todo el mundo me vea, pero no tengo tampoco que estar ocultando eso. Entonces eso es una lucha que tengo hoy en día de intentar a lo mejor ser un poquito más compasiva conmigo misma y no castigarme tanto si estoy mal, porque al final me repercute a mí de constantemente estar mostrándome bien, feliz, sonriente, a lo mejor y por dentro estar hecha. Creo que es como estamos diciendo, es necesario a veces llorar y no hace falta ocultarse. Claro, claro, y aparte que igual tú con el tema de la fama, en este caso de los fans, de la gente que te sigue y todo eso, a veces uno termina privándose de privacidad, ¿ok? Como que no podía ser más fáciles también a la vez porque pueden repercutir en algún lugar, quizá alguien lo puede tomar a mal. Sí, también. Pero bueno, si en algún momento, Jessica Pérez, tienes pena, amiga linda, acá nosotros de Pelado Radio te va a estar entregando una buena onda, pura buena vibra siempre. Sin duda, sin duda, hoy me alejaron el video con ese en vivo, la verdad es que empezando el en vivo me mentalicé, Jessica tienes que estar happy, tienes que estar feliz y surgió, ni siquiera tuve que esforzar la situación, ¿viste? Surgió. Qué bueno, qué bueno, y por eso mismo, con esa misma energía, porque te queremos subir el ánimo, no queremos que estés triste, nadie quiere estar triste acá, menos nuestras invitadas, nuestras invitadas, nuestras invitadas tienen que estar... ¿Ok? Así que, ya que estamos en este segundo capítulo, estamos llegando casi a la parte final, nos queda la parte fundamental de nuestro programa. ¿Cuál es la parte fundamental de nuestro programa? El playlist de tu vida, polinesios. Eso es el playlist de tu vida. Ahí está el playlist de tu vida, ahí está sonando. Oye, Jessica Pérez, por favor, son cinco canciones como toda la gente sabe en este segundo capítulo, el primer capítulo estamos con Enzipiri, y recordarles que el tercer capítulo se viene elemental, pero ahora estamos con nuestra amiga, nuestra bella princesa, Jessica Pérez, que nos va a contar cuál es la primera canción del playlist de tu vida, Jessica. La primera que he elegido, mira, para mí eso es otra cosa súper difícil, porque tengo una memoria décima para los nombres de canciones, nombres de películas y todas esas cosas, mira, tengo una memoria súper, súper, súper desarrollada para lo que me interesa, pero para el nombre de canciones y de películas, voy mal, así que me costó, pero la primera es Diamond de Rihanna. Eso es el playlist de tu vida. Sí, me encanta. Súbele, súbele, director, por favor, a la música, súbele, directora, a la música. Esa canción me marcó mucho un verano, y es una canción que escuchamos mucho con uno de mis mejores amigos. De hecho, a día de hoy ya han pasado, ¿cuánto hace que salió esa canción? No sé, macho, como 10 años. Y siempre que la escucho, o que él la escuchó, de hecho el otro día la estaba escuchando él, y me mandó un audio que estaba en el coche escuchando la canción, a día de hoy todavía, como que se nos ponen los pelos de gallina de escuchar esa canción, y yo a ese niño lo quiero muchísimo, es mi mejor amigo, y me marcó y me seguirá marcando, siempre que la escucho me acuerdo de él, eso, me marcó un verano, y hasta a día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Entonces, gente, escuchen un poquito la música de nuestra amiga, nuestro primer track que nos presenta nuestra amiga Jessica Pérez. Súbele, volúmena, por favor, director, para que la gente empiece a meterse con todo el... ¡Temos, sí! ¡Tengan ahí, tremenda artista! Ok, Jessica Pérez, ya que nos presentaste la primera canción, queremos saber cuál es la segunda canción del playlist de tu vida. Mira, la segunda, la segunda, yo era fan, fan con edad más chiquitita, RBD, me acuerdo de estar cuando estaba sola en mi casa. Cuando estaba sola en mi casa ponía RBD a todo volumen y cantaba, una de las canciones que recuerdo ahí cantándola con sentimiento era la de Sálvame. Eso es el playlist de tu vida. ¡Ay, no! ¡Eh, a ser que la ARF, esa canción me la dedicó mi ex! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una canción tan sata? ¿Verdad? ¡Ay, te amo! ¡Maludo si nos estás viendo! ¡Ah! ¡Despíjate! ¡Uuuuuh! ¡Ah! 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 Me ha encantado poner la música a todo volumen cuando estoy sola en casa, así sea para estudiar o para desahogarnos o para bailar. Y me acuerdo que me ponía súper sentimental con esa canción, cogía el mando de la tele, me ponía a hacer como el show ahí como si estuviera en un espectáculo y yo era mi acoluchi. Entonces, como que me marcó bastante esa canción y la recuerdo con mucho cariño. Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno que me hayas hecho recordar esta canción también porque viví varios momentos hermosos con esta canción, me acuerdo que cuando me quedé. Yo dormía en un camarote con mi hermano, yo tenía, no sé, pues teníamos una habitación gigante donde dormíamos todos los hermanos juntos, ¿ok? En sus distritos, obviamente, no todos en una cama, todos apretados, no, para nada, pero en ese tiempo dejábamos sonando la radio con R.B. Y esta canción era como para dormir, tipo once de la noche, ahí jugando antes de ir al colegio. Tremendo, tremendo. Así que, tan recuerdo que es una canción que sacaste. Así. Y ya, vamos con todo porque son cinco canciones y nos han presentado dos. ¿Cuál es la tercera canción del playlist de tu vida? Mira, la tercera seguramente no la conocerán porque es un gran artista conocido en Francia. Johnny Hallyday se llama y recuerdo una canción en especial, aunque amo todas sus canciones, porque recuerdo que cuando todavía vivíamos en Francia, mi mamá amaba a ese hombre y ponía esa canción a todo volumen y yo recuerdo en una época de su vida que lo estaba pasando muy mal y yo la escuchaba como lloraba y ponía esa canción a todo volumen. Entonces, como que le cogí mucho sentimiento y me gusta mucho ese artista. Yo te prometo, se llama una de las canciones, aunque amo todas sus canciones, pero eso es una canción como que me toca la fibra que yo, no sé si os pasa, seguramente sí, porque las canciones como que, al igual que los perfumes, las canciones como que transmiten muchos recuerdos al escucharlas. Y yo la escucho y como que me da tanto sentimiento. Esto es el playlist de tu vida. Con esta canción salvamos a nuestra querida... Sabrina. ¿Cómo? Sabrina, no, Prisita. Ya. Oh my God. Me voy cortado, me voy cortado. Muy bien. Está, está como bien, bien tranquila la canción, está como ahí, se nota que tiene bastante sentimiento, no sé lo que dice, pero vamos a tratar de averiguarlo después por internet. El título se llama Je te promet, que es en francés y significa yo te prometo. Es como una cancioncita de amor, chico. Eh, ya, bueno. Pura, pura música de amor, casi feliz amiga Jessy. Sí, no, oh my God, espérate, ahora viene una buena, ahora viene una buena. Ahora viene una buena. Ok, entonces, ya que estábamos con la tercera canción en este caso, es una canción de un francés ahí que nos estaba presentando nuestra amiga Jessica Pérez. Ahora ella nos va a presentar la cuarta canción del playlist de su vida. La cuarta canción, quién lo diría, pero es Christian Castro, azul. Esa canción me marcó mucho porque es de las canciones que recuerdo cuando todavía ni siquiera hablaba español y eran de las primeras canciones que escuchaba cuando llegué a Canaria. Recién llegadita a Canaria con mi fucking francés, que no entendí, una fucking shit del español. Y me acuerdo, R que R, esa canción, azul, azul, estaba de súper moda. De hecho, mandarle un saludo a Christian Castro, que el otro día me habló por Instagram. Saludos, Christian. Así que eso. Oye, vámonos con la canción entonces. Eso es el playlist de tu vida. Fue una mañana que yo te encontré. Oye, azul, Christian Castro, yo creo que va a tener que hacer el contacto para llegar a Christian Castro y para poder tener un playlist de la vida de Christian Castro. Ya, y el contacto, si quieren se lo facilito. Que bueno, oye, aparte de simpática la Jessica Pérez no va a compartir contacto, que se me da. Oye, el amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Oye, qué tremendo, 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 tremendo. La cuarta canción del playlist de tu vida por Jessica Pérez. Nos ha presentado una playlist fantástica, llena de recuerdos, momentos satios, de todo. Está como para llorar esta playlist y reír. Oye, Jessica, nos vamos entonces con la quinta canción, por favor. La última canción del playlist de tu vida. Qué pena, estamos llegando al final del capítulo, segundo capítulo. Es la última canción y la más importante porque me la dedicó mi mamá y me la puso el día de mi cumpleaños. Oh my God, Posean de Karol J. Eso es el playlist de tu vida. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Te pido un cohete y voy directo por ti. Me dio nostalgia, me dio nostalgia. Sí, mi mami. Ella me dice una canción de amor, pero es todo lo que siento por ti. Ay, la amo más. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Vámonos solo un poquito más al volumen porque de verdad me quiero ir en la profunda la más que llore. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. ¿Dónde está? ¡Vamos al coro! Por favor, Mística, ¿cuándo oír el coro? Por favor, ¿cuándo oír el coro? ¡Hola! ¿No tiene coro? Gracias por ayudarnos ahí, porque hubiera estado Dora esperando el coro, güey. Menos mal. De nada. Oye, que se la pide. Y vamos al final del capítulo 2 de nuestro programa de Triste. ¡Buen día! ¿Cómo te sentiste en el programa? ¿Lo pasaste bien? Sí, de hecho, se me pasó muy rápido. Estoy triste porque ahora nos tenemos que despedir, pero me encantó, está genial. Y sin duda ha sido el mejor en vivo que he hecho en toda la cuarentena. Vale, de hecho... ¡Qué tremendo que me pida esto! ¡Toma! No caché la broma, no caché la broma, no caché la broma. Te dije, es el único en vivo que he hecho en cuarentena. ¡Broma, broma! ¡Broma, broma! ¡Broma, broma, broma! ¡Broma, broma, broma! Es el único en vivo que se esforzó tanto por esta entrevista. Pero si... Ya, pero oye, amiga, te agradezco, te agradezco por estar con nosotros, te agradezco por la buena onda, por la simpatía, por conocerte un poquito más de tu vida, porque uno, bueno, conoce a los chicos reality, conoce lo que vivieron en el reality, pero no conocen más a fondo. Y bacán que nos hayas contado un poco de tu vida, un poco de tu familia, de los lugares donde viviste, que aprecias también nuestro país, que tienen una opinión social también por todos los problemas y la contingencia que está pasando en nuestro país. Nada, bendita eres entre todas las mujeres. ¡Qué maravilla! Encantado de estar con ustedes, de verdad me ha servido por lo menos para arreglarme el día y hacer algo diferente. Y muchísimas gracias por la invitación, me lo recomiendo a todos los chicos, a todos los rostros, lo que sea, a los que invites a tu canal, que de verdad vayan porque está súper entrete. Es un tío 10. Ah, no, aquí llega hasta el 7, un tío 7. Ah, ok, ok, muy bien, muchas gracias por participar, queremos saludar también a Tech TV, también a nuestra señal, Canal 55 por Telefónica, también a la señal 107.3, también LP Radio y también a nuestro streaming también de Desvelado Radio.cl, muchas gracias a todos los que están viendo este segundo capítulo, prepárense porque el próximo capítulo se viene Elemental Raga Muffy, gracias Jessica Pires por tu buena onda y espero que nos esperamos muy pronto que la pandemia termine para poder hacer algún ejercito juntos. Ojalá que sí, muchísimas gracias, Keylor, gracias al director y gracias a todos, soy un amor, me encantó. Muchas gracias Jessica Pires, nos vemos, esto fue el Playlist de tu vida, gente. Comprobado, en una mano tenemos todas las canciones que necesitamos para tener una conversación agradable. Sigue en línea y te esperamos en un próximo capítulo, en el Playlist de tu vida, por Desvelados Radio. Desvelados Radio.